Un mes después de la muerte accidental de la mujer que habían levantado, me enteré de que Tiburón y el Santero tenían una nueva forma de conseguir a sus víctimas. Aunque no era de mi incumbencia, pues de los secuestros de mujeres se encargaba la escolta de mi compadre, escuché que el asunto se había resuelto. Empezaron a traer a las mujeres de las comunidades más jodidas del centro del país, en muchas de las cuales ni siquiera había hombres, pues todos andaban de mojados. La gente de Tiburón compraba a las mujeres, que eran vendidas por sus familias a cambio de muy dinero. La época en la que apareció el Santero fue la misma en la que los jefes cambiaron por completo. Sus joyas se transformaron y sus relojes fueron sustituidos por cadenas con estrellas invertidas. cabezas de chivo y relicarios miniaturizados. A todos, sin excepción, se nos invita a participar de los rituales del Santero, aunque nunca obligó a nadie. Aparte del dinero que recibía por nómina, el Santero cobraba 6 mil dólares por cada miembro del cártel que asistía a sus celebraciones, las cuales se realizaban todos los meses, a la medianoche, en un parque que Tiburón alquilaba a las afueras de la ciudad. También fue el periodo de mayor expansión del cártel. Como toda época dorada, la nuestra trabajo, además de crecimiento, estabilidad, fue el tiempo en que nuestro cártel no tuvo ni una sola bronca. Los cargamentos nos llegaban con prontitud, los pagos de las nóminas no se retrasaban y los envíos arribaban a su destino sin contratiempos. La organización era una máquina perfecta de hacer dinero. Por entonces nuestro cártel lavaba su dinero del cargamento a través de Cocodrilo, un distinguidos miembro de la aristocracia empresarial del norte de México, frívolo y engreído. Cocodrilo era el prestanombres favorito de Elefante, quien gustaba de llamarlo, Contador. Le llamo en estas páginas Cocodrilo debido a que solía tener una afición bastante arraigada a materia prima de nuestro negocio. A pesar de haber nacido en el seno de una de las familias más acaudaladas de nuestro país. Cocodrilo había erigido por sí solo una enorme red de negocios inmobiliarios que crecía vigorosamente y patrocinaba tanto cócteles de beneficencia como campañas electorales. La esposa de este muchacho era una hermosa mujer que también disfrutaba, con peculiar exceso, los placeres de pertenecer, aunque fuera indirectamente, a la mafia. A pesar de que tenía casi 40 años 7 más que su marido, los avances de la cirugía plástica le permitían presumir una anatomía de sublime perfección, su cuerpo voluptuoso y firme, sus tetotas bien bronceadas y su culito bien duro y sabroso. Lo que tenía de buena lo tenía de coqueta, la cabrona, aunque los gatilleros que la cuidaban decían que más bien era una calientahuevos. A su marido le valían verga estos rumores. Cocodrilo trabajaba solo durante las mañanas, pues luego acudía con políticos y socios a comidas que se extendían muchísimo y que generalmente terminaban en uno de los departamentos de la organización, donde todos se enredaban con putas traídas desde países como Argentina o la ex Yugoslavia. La mayoría de estas rucas trabajaba en agencias de modelos de la Ciudad de México, así que el cártel las volaba hasta acá, donde se quedaban unas 8 o 9 horas. Sin lugar a dudas, Cocodrilo era uno de los que más gozaba de esta compañía. Coco solía encularse seguido con estas viejas, de modo que nunca tenía energía ni ánimo para atender a su esposa. La singular pareja tenía una hija de 5 años, a la que Cocodrilo, cuando regresaba a su casa durante la medianoche, con la mandíbula completamente trabada, le gustaba ver dormir durante unos minutos. Después cerraba la puerta y se dirigía a su habitación, donde abofeteaba a su mujer para luego violentarla una, dos y hasta tres veces antes de dormirse. Me llegué a enterar que sus escoltas, mientras todo esto sucedía, soltaban sus cuernos de chivo y se masturbaban pensando en sus patrones. Cocodrilo, además de ser el titular de muchas de las propiedades del cártel, era el dueño de la empresa de seguridad privada que expedía las credenciales gracias a las cuales todos podíamos portar armas, además era sobrino de un general perteneciente al estado mayor presidencial. La verdad, debo confesar que yo admiraba el buen gusto de Coco, los muros de su casa eran inmensos, hechos de piedra de cantera, y el circuito cerrado de cámaras de seguridad ni siquiera se veía. Pero no solo su manera de vestir y de escoger el mobiliario de su casa me gustaban, también me divertía su humor. Por ejemplo, me daba un chingo de cura la enorme fuente que había mandado colocar en el centro de su jardín, sobre la que se erigían cuatro musas sostenidas de los pies por un demonio de mármol negro inesperadamente parecido al dueño de la casa. La educada pareja de mastines que habían criado los sirvientes miraban a su patrón durante horas, petrificado, en dicha escena. En cambio, lo que no me gustaba de Cocodrilo era su estupidez. El contador gastaba mucho más diner del debido. Luego de putearse a su mujer, por ejemplo, le entraba un remordimiento tan grande que le compraba regalos muy ostentosos. Esto se convirtió en un problema muy pronto, pues la cantidad de polvo que Cocodrilo esnifaba también fue en aumento, lo que elevó el número de golpizas, y por ende el de los regalos, joyas, animales exóticos y hasta propiedades. La zorra de su mujer aguantaba estoicamente las zurras mientras generaba una pequeña fortuna. Por supuesto que Elefante esto le hubiera importado un carajo, pero los gastos alcanzaron el absurdo. El muy cabrón llegó a regalarle a su mujer un pequeño yate que tenía anclado en San Diego, California. Y al gasto absurdo siempre le sigue la falta de liquidez. El dinero comenzó a hacer falta, a pesar de que el negocio iba en bonanza. Cocodrilo primero aseveró que era debido al retraso en los pagos de algunas constructoras afiliadas a la empresa inmobiliaria a través de la que se lavaba el dinero, que era cosa de días, tal vez de un par de semanas, pero que todo se arreglaría. Pero las cosas no se arreglaron y el par de semanas le convirtió en varios meses. Entonces Elefante me pidió que me hiciera cargo del asunto, por lo que le pedí a Cocodrilo los nombres de los deudores. El me garabateó un par de nombres, supongo que los primeros ese le ocurrieron. A la mañana siguiente me presente ante Coco y puse sobre su escritorio una bolsa de plástico, adentro de la cual estaban las manos de los empresarios. Por poco se caga en los pantalones. Esa misma mañana su mujer tomaba el desayuno con otras damas de la alta sociedad, ahí se le soltó la lengua y le confesó a una mujer, una amiga muy cercana, lo que en verdad sucedía. Como a todas las mujeres les gusta el mitote, el rumor llegó hasta los oídos de Elefante. Una vez que los jefes del cártel ya sabían que su prestanobres favorito les robaba, Cocodrilo presintió que al le ocurriría, así que huyó del país con una de las putas con las que solía divertirse. Al muy cabrón ni siquiera le importó su familia, pues dejó a su mujer y a su hija a merced de la organización. Elefante mantuvo viva a la familia de Cocodrilo como si nada hubiera ocurrido. La esposa abandona realizaba sus actividades con normalidad, pero con doble de gatilleros haciéndole de escolta. Por supuesto, Elefante me pidió a mí que me hiciera cargo y mantuviera cerca de la mujer y la niña. Si tienen que ir al baño, al mismo baño las acompañas, si llega la hora de dormir, en la misma habitación me las vigilas, dijo el jefe. Durante dos meses se prolongó esta situación, de modo que hasta llegué a acostumbrarme a vivir con la familia de Cocodrilo. Eso sí, era un infierno lidiar o la pequeña malcriada, pero un placer pasearme con su madre, para quien yo era un simple gato, pero un gato con el que cada día que pasaba le gustaba coquetear un poco más. Por supuesto, siendo hombre, yo me envalentonando con el paso de los días y llegué al punto de decidir corresponder los escarceos de la esposa abandonada. Por suerte para mí, el día que haría mi primer acercamiento recibí una llamada providencial. Cocodrilo había aparecido. Encontraron al contador en Panamá mientras retiraba una importante suma de dinero en un banco de la capital de aquel país. El muy pendejo llamó la atención de un asaltante tras salir del banco con dos enormes maletines, asaltante que resultó trabajar para un gatillero panameño, que a su vez trabajaba para el capo colombiano con el que nos habíamos asociado hacía varios años. ¿Qué mundo tan chiquito? El asaltante levantó a Coco como parte de los secuestros rutinarios que se le ordenaban para obtener dinero extra. Cuando le quitaron la capucha en una bodega ubicada no muy lejos del canal, el contador comenzó a alardear diciendo que pertenecía a un cártel muy poderoso. Si no me sueltan los va a cargar la chingada, gritaba Coco. El asaltante, que no sabía qué pensar, optó por llamar a su patrón, quien a su vez le habló al capo colombiano, que a su vez se comunicó con Elefante. Al día siguiente Cocodrilo fue enviado a México, donde su antiguo jefe lo esperaba más que ansioso. Tiburón fue quien me llamó para avisarme que ya tenían a Cocodrilo en su cantón, el de mi compadre, a donde tenía que ir también yo. Solo faltas tú para que comience la fiesta. El ratero panameño, por supuesto, fue recompensado con las pertenencias de Cocodrilo, quien aparte del dinero, llevaba consigo un pasaporte que había sido estampado en todo el continente, en fechas separadas por tres y cuatro días. Sin importar su jerarquía, todos los miembros del cártel merecían el respeto de la organización, desde el mandadero hasta el capo. Pero por lo mismo, la traición de cualquiera de los miembros era reprobable con la misma intensidad. Su ejecución, como ya dije, tenía que ser un ejemplo.